Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Rios Falls comentando un nuevo vídeo y bueno, en esta ocasión es para deciros que al fin acabo la serie de Euro Truck Simulator y este será el último capítulo así que aquí no voy a estar comentando en todo el trayecto lo voy a hacer sin comentarios solo quiero decir esto y que la serie ya ha acabado todas las rutas que quería hacer me dejé algunas que tenía pensadas pero ya las haré más adelante y pensaré que subiré para los próximos vídeos y decidiré lo que subir entre noviembre y diciembre y bueno, pues hasta aquí fue todo espero que os haya gustado la serie y nos veremos en próximos vídeos así que os dejo con este último capítulo de la serie de Euro Truck Simulator y nos veremos muy pronto chao gente gracias por ver el vídeo y pues ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 LOS PIRP, LOS PIRP, LOS PIRP. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡No, no, 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 no! Let's go down to the range later and fire off a few rounds. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡No! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.